Vamos a hacer botellitas sensoriales Vamos a ponerle arroz Vamos a preparar un poco de agua con color Puede ser témpera Puede ser plásticola Puede ser cualquier cosa que dé color Un marcador viejo Puede ser brillantina Cualquier cosa que encontremos en casa La revolvemos Y lo ponemos en la botellita Es otra botellita sensorial Vamos a buscar más agua Otra botellita con elementos más pesados Muy bien Las armamos con los nenes Con cuidado que no se metan las cosas en la boca Que es propio de la edad Y las tapamos ¿Vemos cómo suenan? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!